Lote número 91, el lote número 91 son cuatro hembras, cuatro hembras de levante que pesaron 1050 kilos, 1050 es el peso total del lote, 263 es el promedio de este lote, llegó de Puerto Boyacá. La base son 3500, 3500 de base por este lote, fue pesado a la 1 y 53 de la tarde, 1 y 53 la hora de pesaje, recuerden 1050 es el peso total, 263 es el promedio de Puerto Boyacá, llegó el lote.